Pero antes de hablar de vacunas, porque si hay una vacuna, primero, antes de seis meses o ocho meses, no va a llegar a Colombia, ni va a llegar a Estados Unidos, porque producirla, transportarla, ponerla, todo eso tiene un tiempo margen de por lo menos seis meses. Ahoritica tenemos que preocuparnos es por el tratamiento. Hay cosas fundamentales, el Remdesivir, que es importantísimo. Se necesita el permiso del INVIMA para que el Remdesivir pueda entrar y se pueda muy rápidamente aplicar en los pacientes más críticos, que es donde estamos ahorita, porque lo que se ha logrado es que el Remdesivir reduce la mortalidad y reduce el tiempo que la gente está en cuidados intensivos. Entonces, por ambos lados es menos costo por un lado y menos muertos por otro. Ahoritica tenemos que estar dedicados al tema del tratamiento. Los próximos seis meses nos va a tocar vivir a todos con máscara y obviamente pues estar muy pendientes de las vacunas. Pero ahoritica que Colombia empieza a entrar en el pico de la pandemia, tenemos que tener los medicamentos para poder atender a nuestros pacientes. Hoy el Remdesivir todavía no ha podido entrar a Colombia y eso es muy importante para que entre. Pero también los otros tratamientos, porque si algo ha mejorado de mayo, de marzo acá, donde se murieron 30 mil pacientes en Nueva York, a hoy donde la muerte ya ha reducido dramáticamente, es que se ha aprendido a manejar una enfermedad, un virus del que se conoce muy poquito. Quien diga hoy que conoce ese virus está mintiendo, pero sí ya sabemos más o menos cómo es el tratamiento y por lo tanto este tipo de medicamentos es importantísimo que entre. Y ya pues lo otro es las vacunas.